Buenas noches. La Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido cambios en su gabinete de ministros. Como jefe de gabinete, ha designado al contador Jorge Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco. Como ministro de Economía, al doctor en Ciencias Económicas, Axel Kicillof, creándose una unidad ejecutiva de reestructuración de deuda dependiendo de esa misma cartera. Al frente de esta área, se designará al doctor Hernán Lorenzino, quien también será propuesto como embajador ante la Unión Europea, cuyo pliego será enviado al Senado para su tratamiento. Como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, será designado al ingeniero agrónomo Carlos Casamiquela, actualmente titular del INTA. Como presidente del Banco Central, será designado en comisión Carlos Fábrega, quien actualmente ocupa el cargo de presidente del Banco Nación Argentina. Su pliego será enviado al Senado de la Nación. En su reemplazo, será designado el doctor Juan Ignacio Forlón, quien actualmente se desempeña como titular de Nación Seguros. El acto de asunción se va a realizar el miércoles a las 19 en el Salón Blanco. Buenas noches.